Oh shit, here we go again 2020, primer vlog pospartido y ya mamando mamando fresco, mamando muy fresco porque además hizo mucho frío ayer en Zaragoza de hecho acabo de llegar de allí ahora mismo vamos con el pospartido, Zaragoza 2 Sporting 0, os cuento cositas ¿Qué tal chavales? Bienvenidos, antes de nada deciros que acabo de llegar ahora mismo de Zaragoza son aproximadamente las 10 de la noche no sé a qué hora estaréis viendo esto porque lo quiero subir hoy sí o sí ya que mañana tendréis el vlog del viaje que será también por la tarde-noche ¿De acuerdo? Será en tokivideo.com os dejo link abajo en primera línea de la descripción, el link a la serie si seguís esa serie en cuanto yo suba el episodio os avisarán ¿De acuerdo? Os llegará un aviso de que hay ahí nuevo vídeo, no obstante en Twitter e Instagram también os avisaré yo e incluso subir aquí un pequeño trailer para que estéis atentos ¿Vale? Pero bueno, si seguís la serie ya sois unos auténticos cracks de cracks Vamos a ir por partes ¿Vale? Vamos a ir por partes porque tengo mucho que contar aparte del partido. Empezamos por el viaje que ya fue una locura en sí ¿Vale? El partido era de viernes, sabéis que se aplazó porque el Sporting no tenía jugadores al martes, o sea ayer yo ayer pues me desperté con 38,5 de fiebre, llevo desde el viernes reventado de fiebre, o sea no salí de casa en todo el puente, puente por decirlo de alguna manera, final de navidades, reyes y demás no salí de casa, salí ayer para ir hasta Zaragoza con un par de buenos huevos y cochecín y hasta Zaragoza, llegué hacia las 2 y media 3, dormí siesta porque llegué KO, o sea imagínate drogado a muerte con paracetamol que por cierto me gustó mucho muy bien ese canto, muy ocurrente la gente, hay gente que se ofendió porque cantaban en plan de gripe, gripe cada vez que caía un jugador del Sporting no había una falta o paracetamol, a mí, escucha me da gracia eso tío, que decirte es ocurrente llamar hijo de puta o zoquete o lo que sea, eso lo hacemos todos muy fácil, muy bien, muy sencillo pero esas piquillas, esas cosinas así, mis 10, mis 10 hay, mis 10 también os digo una cosa, amigos de Zaragoza esto seguramente se cumpla porque yo soy buenísimo con los pronósticos, cuando empatemos a puntos en la última jornada por el último puesto de playoff, os tenemos ganado el golaveras individual, porque os metimos 4 en la ida y vosotros 2 en la vuelta, amigo ahora qué, ahora ya hiciste el tonto ahora hablamos un poco de otras cosas bueno pues eso chicos, que con todo el cambio y demás, tuve que cambiar hotel, fue conmigo Sarina, bueno ya veréis el vídeo, mañana os explico muchas más cosas ahí, también lo podréis ver más tranquilamente, y bueno pues evidentemente, avisé a la gente por Instagram mucha gente me fue ahí a dar mucho cariño, a hacerse fotos, antes del partido en la tienda del Zaragoza luego dentro del campo también la peña super maja de hecho, me regalaron una una bufanda, vale la peña, la almohada del Zaragoza bueno pues aquí la tengo, me la guardo yo aquí de regalo oye pues un detalle, que coño, pues eso presta ya me regalaron la camiseta de Las Palmas la del Cádiz ahora la la bufanda de Zaragoza una taza del Deportivo de la Coruña o sea, poco a poco pues no sé, en Soria a ver con qué me sorprendéis la camiseta de Iginio que lo tengo en el Big Wanger esperemos, para la semana que viene tengo que quitarlo tengo que quitarlo cuando voy para el viaje si tengo que quitarlo porque no quiero que marque o sea, no, vale seguimos total, que bueno fuimos al partido vais a ver el blog, repito y bueno, pues iríamos del Sporting ¿qué? vente estábamos ahí en la Esquinuca que por cierto un frío de la Virgen en Zaragoza o sea, yo creo que en mi vida pasé tanto frío en un estadio de fútbol ¿vale? también puede influir que en el minuto 1 te marque un gol en contra y entonces ya directamente el pecho se te hiela el pecho se te congela el pecho pues ya dices tú menuda pecho friada venir hasta aquí para que en el minuto 1 ya empecemos mamando pero bueno del partido hablamos ahora mucho frío mucha niebla parecía Silent Hill aquello empezaba a bajar la niebla yo casi no veía el otro córner digo, pero bueno ¿qué cojones pasa aquí? bueno, bastante de locos y bueno el estadio sí que me gustó por fuera hay que hacer ahí un lado de cara por dentro está guapín me molan mucho los marcadores de estilo retro vintage como queráis llamar pero bueno por fuera hay que meter ahí un lado de cara aunque eso por dentro me gustó mucho está muy guapo y joder creo que hubo 16.000 espectadores un martes a las 9 de la noche que allí hermano tú ponías no sé un cubito de hielo y crecía del frío que hacía crecía se multiplicaba hermano madre mía yo creo que no sé qué temperatura habría 0 grados menos 2 es que hace un frío que flipáis y eso que mucha gente de Zaragoza o sea que si no hay cuando adviento escucha estalactitas los mocos estalactitas bueno yo que iba moqueando del tirón pues imagínate paracetamol paracetamol bueno gripe vamos a empezar a hablar del partido porque el primer partido de Jukic debut de entrenador victoria asegurada pues parece ser que para el Sporting eso nanay de la china bueno primera alineación sorprendiendo a todos sentando vacas sagradas era lo que queríamos pero no no seguió sacando gente claro tienes cracks tienes que sacarlos Molinero, Carmona esa banda derecha yo lo puse en twitter esa banda derecha está llamando a las puertas de la selección espectacular espectacular y ahora vamos a no sé vosotros y yo en comentarios podemos debatir lo que queráis dirás tú no lo piensas que el Zaragoza jugó mejor te lo compro no es que el Sporting mereció ganar por los palos te lo compro yo os compro todo yo os compro todo pero ahora vais a escuchar lo que tengo que decir yo Molinero lateral derecho lo mejor que pasó en el partido fue la expulsión de Molinero ¿por qué? pues porque con suerte igual nos cogen y nos luclaven 7 partidos de sanción y son 7 partidos que no tienen que jugar el Simen ¿sabes? por obligación que a lo mejor luego Juppich demuestra saber algo de fútbol y dice eres tipo pavo regálanos regálanos yo que sé al Ceares bueno para el Ceares no hay que sacarlo de Asturias el sitio porque si no es que el Ceares todavía no lo puse si no bajen ¿sabes? o sea fuera de Asturias el Simen metes al carbonizador hermano a los corner balón para una estrella una estrella que puse un balón Manu García loco ahí en plan de crack márcala y coge el casilla hecho 4 segundos y luego tiro la casilla a correr pero bueno esos son temas aparte porque claro es que no hay un 9 no hay un 9 no hay un killer el opi es que ¿qué es todo de Carmona? es que ¿qué es todo de Carmona? soy muy exigente soy muy exigente yo con el Sporting mucho los centrales Babin y Cordero bueno pues Cordero mucha gente me decía en Twitter claro no critiques nada Cordero Cordero ya dije lo que tenía que decir de central va muy limitado y de lateral no vale literalmente ¿vale? ayer lo demostró cuando jugó de central metió una gambazo que luego Luis Suárez después de hacerlo todo perfecto la tiró al palo pero es que de lateral el segundo gol es que no la ven ni venir o sea ahí hacen ellos adelante ya está no pasa nada que luego ese gol podía haber evitado eso de muchas maneras por ejemplo que Babin hubiese cortado que Cristian Salvador no hubiese estrellado contra el defensa y hubiese caído o que Molinero hubiese estado medio atento y el que llegó pues oye en plan de hermano pues no sé atrás tuya o sea no sé cubre despeja no te pido nada y es defensa o sea pero bueno vamos a centrarnos porque empiezo ya aquí a recapitular demasiado para tal vamos a centrar medio campo banda derecha Dios Carmona con el brazalete 10 Javi Fuego y Pedro los dos mal muy mal bueno Javi Fuego entiendo que tenemos que lo que comentaba cuando hice una valoración de los jugadores si Javi Fuego ya tiene un edad lo que queráis y Javi Fuego físicamente no oye lo que era y Javi Fuego podemos pedir que no nos falle pases al metro que él también nos falló que no lo estoy excusando pero tampoco pensemos que va a ser ahora aquí el Zidane del equipo que no pensemos ahora aquí esto que a lo mejor hay que sentarlo perfecto pero bueno tampoco vamos a pedir aquí que coja el balón que regate y que meternos pases al hueco de la Virgen porque tampoco oye para eso un pivote defensivo de toda la puta vida Pedrín muchas imprecisiones muchos nervios a lo mejor no sé falta de confianza lo que queramos a Pedro Díaz tienes que tenerlo ahí tienes que seguir dando in minutos tienes que seguir con él funcionando alternando él con Nacho Méndez probar a los dos que los dos crezcan son futbolistas buenos tienen que funcionar en un sporting en dos o tres años tienen que ser claves los dos si no en banda izquierda Héctor que en banda repito que no me mola mucho en banda izquierda no me mola más bien arriba segundo punta en punta como lo queramos ver bueno te puedo comprar algo pero en banda a mí no me gusta y menos en la izquierda enganche Manu García que bueno vamos a hablar de Manu García porque todo el mundo habla de Manu García el opila que falla Manu García claro como yo Manu García no dices nada vamos a ver hermano y un fallo clamoroso y un fallo que vamos que lleve locos que lleve locos pero si Manu García no puede tener ningún fallo viendo lo que hay en el equipo acompañándolo entonces apaga la luz y nos piramos vale apaga la luz y nos piramos vale del tirón Manu García y el jugador con más calidad con más visión con más fútbol de la plantilla o sea que no toquéis los cojones no toquéis los cojones porque lo mismo el chaval después de que quiso venir él aquí se enfada y dice ¿sabéis que os digo? que hora me piro y entonces a ver quién mueve esa pelota y a ver quién juega fútbol ahí vale y hombre si no contádmelo vosotros no me joder no me joder que sí que falló un gol solo a portería vacía lo que queráis seguro que no fallaron goles así delanteros en el Sporting seguro que no fallaron goles así delanteros en el Madrid o en el Barça o en el Valencia o en el Manchester o en el Chelsea solo que te digo no pero como falla Manu García en el Sporting en el 80 después de correr todo el partido como un condenado presionando como el que más después de medio regalar un par de goles que no acabaron en gol porque bueno la gente también los falló pues entonces claro vamos a echar la culpa a Manu García de que no me tiras 2 a 1 vale bueno pues mira Luis Suárez el del Zaragoza no el del Barça el del Zaragoza uno de los mejores delanteros de segunda división en la primera parte que regala Cordero que los de puta madre la falla el delantero killer absoluto la tira al palo y fuera bueno pues luego marcó luego marcó y de puta madre pero si lo falla él imagínate no si lo podrá fallar Manu García no lo sé en cualquier caso el resultado dices tú va el ofi fundos 0 hermano fundos 0 joder tuvimos ahí ocasiones que si no oye por la que falla Luis Suárez por los que paró Marinho y tal al final del partido podéis haber enganchado si si podéis haber quedado 6-3 o sea lo que te digo porque Marinho paró muchísimo ellos fallaron muchísimo es una de cabeza o sea te cuento clares 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 del Zaragoza fácil 5 fácil 5 ya no te pongo ni 6 ya te pongo 5 muy fácil 5 tenemos que paró un par de ellas Marinho y otras 3 que fallaron ellos la de Luis García la de cabeza fácil que si que yo si queréis pensar que el Sporting mereció empatar o ganar que no os lo quito que yo ojalá hubiese pasado eso ojalá hubiese perdonado el Zaragoza y nosotros hubiésemos enchufado una de las dos que tiró a Hitor que hizo dos paradones el portero la que tiró el palo a Hitor cuando estaba solo que tiró el más raro que Dios y tiró el larguero el rechace que cayó al cordero que tiró y pegó en Jurgievic o también por ejemplo la que tuvo Jurgievic que tiró el larguero o la de Manu García o bueno lo que queráis vale lo que queráis pero realmente yo creo que el Sporting no mereció ni empatar el partido es lo que hay lo que yo creo y los goles traga de la Virgen ¿qué pasa ahí? ¿quién tiene la culpa? la gente Mariño traga como la Virgen Mariño no sale vale Mariño el que sea del Sporting y a día de hoy no sepa que Mariño no sale que no sé no sé no sé qué espera Mariño llegó a Nubajopal Mariño no sale no sale no sale y desde que se lesionó menos Tobias y eso ya sí y una realidad no lo culpo para mí Mariño dámelo mil veces dámelo mil veces porque yo junto con el portero de Zaragoza el mejor de segunda pero no sale y ahí a lo mejor tiene que haber salido bueno vale sí pero sí tío que remata solo donde viene yo miré el resumen miré el resumen el que está en YouTube el que dé gratis hay dos cosas ves a Carmona que está con él y ni siquiera baja a entrar a defender y podéis verlo y no me lo invento y luego ves a Jurjevic que sí que entra con él pero entra mal entonces bueno sí que se echamos la culpa a Jurjevic porque no sabe defender siendo el delante o el centro o sí que se echamos la culpa a Carmona porque directamente no baja o sí que se echáis la culpa a Mariño lo que te aclaro es que la culpa ahí no es mía ¿sabes lo que te digo? porque el pavo remata putamente solo el segundo gol Cordero lateral izquierdo lo que os comento es que a mí Cordero lateral izquierdo no me aporta nada se lesionó Damián tenía espeso espeso quedó en la grada pues ya lo que te queda Cordero lateral metes a Gris y Salvador que no haya central de central reubiques ahí bueno pues le hacen el traje a Cordero mete el pase el pase se pasea ni Babin ni Salvador que metes una hostia con un pavo que no sé si puede ser de espalda en ataque si lo queréis ver así pues podéis verlo y luego el pavo el que se jala de verdad ahí en el segundo palo es Tutiu Molinero Tutiu Molinero el crack de cracks capitán del Sporting ese men yo tenemos los dos mejores laterales de segunda división y no sabemos aprovecharlos joder tenemos a Molinero y tenemos a Unai Medina hostia si es que como no vas a aprovechar esos jugadorazos que te trajo Torrecilla y Calavera en el Girona sin jugar mira tú si no podrán recetir o así pavo seis meses es que no me entran en la cabeza que no puedas tener así pavo aquí no me entran en la cabeza no me entran en la cabeza que juegue Molinero que juegue Unai no sé no sé es que no sé no sé no sé son cosas mías son cosas mías es que se abre yo si no soy Torrecilla bueno tal que luego Molinero en el 90 además coge y va y se expulsa la peña diz que va que no sé qué mira el pavo suelta el brazo así para atrás y mete ahí en la cara loco si no quieres hacer eso no metes el brazo para atrás y no lo haces en el 90 y no te borras y no te expulsas loco ¿sabes lo que te digo? eso es el primero de futbolista tú si sueltes el brazo así para atrás y hay un pavo detrás con la cabeza al alto del otro brazo lo normal llega el brazo y clave una hostia en la cara eso no sé física cuántica tampoco nos falta estudiarlo ¿sabes lo que te digo? doctor Dulitel no me hace falta que me lo expliques en comentarios no me saques aquí el teorema de Pitágoras pero explícame esto esto es otro caballo rey sueltes el brazo para atrás hostia en la cara roja a tu puta casa repito que lo mejor era que nos lo expulsaran para el resto de la temporada o sea directamente que digan mira os queden por jugar ahora mismo 18 jornadas o 19 no sé cuántas queden exactamente bueno pues mira os lo metemos 25 para que el año que viene ya intentéis en Calomalu a la liga turca lamentable lamentable que si tío os ha titular en el Sporting lamentable que es imposible es imposible es imposible que quieras tener un equipo serio en defensa con un tío como él no lo entiendo chicos que eso si queréis pensar que el Sporting mereció ganar empatar o lo que sea pues os respeto pero para mí cagada monumental el primer partido por el hecho de que el Zaragoza empezó ganando muy rápido o sea ya te revienta el partido ahora más empezar vale que se me acabó la batería de la cámara que os decía el partido lo tienes al principio por culpa de que ya te meten un gol en el minuto 1 falta de concentración de lo que queráis de lo que sea bueno de la culpa soltera de toda la vida y bueno pues luego ya evidentemente la alineación con la que sales no es una alineación con la que vayas a competir a un equipo que te viene aquí lo que viene siendo a intentar el ascenso si tú quieres prevalencia bueno vale pues sí pero si quieres aceptar algo más pues no sé tú eras ping aquí tienes mucho trabajo por delante hermano tienes mucho trabajo por delante y lo primero que tienes que hacer como dices tú cuchillo entre los dientes y a volar peña del vestuario loco a volar peña del vestuario y coges la torrecilla y dices tú mira máquina tú y yo tenemos el mismo contrato los dos en junio acabamos o sea que podemos o intentar hacerlo bien para ver si nos renueven estos paraguelas que manden aquí que suelen tragar con casi cualquier cosa que se hace medio bien así que vamos a ver muy difícil no es o podemos pirarnos y acabar aquí a machetazos y yo soy serbio y tengo kalashnikov ¿sabes lo que te digo? esto soy yukiche ¿vale? para que me pongáis ahí la interpretación o sea que no sé pon un par de cojones sientas que tienes que sentar di a torrecilla lo que quieres a quien no quieres que venga que compre y por cierto voy a decir otra cosa Hernán no me disgusto que siempre le daba a hacer a Hernán y ayer entró y por lo menos puso un par de cojones puso un par de cojones y cerró mejoró 20.000 veces a Carmona fácil bueno del cambio de Cris Salvador no digo nada porque bueno pues fue obligado y entró de central Cris Salvador para mí he titular siempre en este equipo de medio centro pero bueno yo no soy entrenador ni ojeador ni nada así que feliz 2020 gente feliz 2020 gente de Zaragoza este año en principio no nos vemos más lo mismo en playoff me tenéis por ahí otra vez ojalá ojalá se pueda dar que puedo bueno o no ojalá no porque es por tiempo super en ascenso directo todavía sabes lo que te digo y como lleguemos empatados a puntos ya sabéis que os vais al hoyo porque os lo comenté antes entonces bueno es lo que hay mañana tendréis el vídeo repito en TokiVideo.com completamente gratis os dejo el link abajo para que sigáis la serie también os podéis suscribir a mi canal de allí tenéis mogollón de contenido el que podéis ver no sé dadle un vistazo o dadle una oportunidad está guapísima la plataforma y bueno pues evidentemente aquí espero que te suscribas que me comentes y que dejes un pulgar arriba no sé primer postpartido del año si no tiene 2.000 o 3.000 me gusta esto no tiene sentido que perdió el Sporting sube un poco la moral que tengo fiebre acabo de llegar de Zaragoza tengo fiebre tengo fiebre vengo en la mierda de ver mierda o sea vengo en la imagínate ir 600 kilómetros casi en coche a que en el minuto 1 de partido te metan una bola en contra es que es demencial es que es tortura masoquismo y soy retrasado un abrazo tifones número 1 seguidme en Twitter e Instagram ¿vale? venga chao 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 chao